Música ¡Gracias! 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 Sandra Poroay Paroaycha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Para eso venimos! ¡Para que te diviertas! ¡Para que pases lindo! ¡Ay, ay! ¡Ya agacho! ¡Vamos, que ya agacho! ¡Aquí la más! ¡No hay gran alma, ni la de mi fe! ¡No hay gran alma, ni la de mi fe! ¡Dira, mandadí, que has abierto dentro de mi fe! ¡Dira, mandadí, que has abierto dentro de mi fe! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Con sentimiento claro que sí! ¡Avamos! ¡Vamos, Jalicito! ¡Vamos, Junco, con tu herpita! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalicito! ¡Ata Pachujangra! ¡Vamos, Jalicito! ¡Ata Pachujangra! ¡Jalicito! ¡Vamos, Jalicito! ¡Vamos, Jalicito! ¡Vamos, Jalicito! ¡Vamos, Jalicito! ¡Vamos, Jalicito! ¡Vamos, Jalicito! que no llores más tarde 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Rumpe, jútenle como rumpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Qué será tu hecho mañana cuando yo me vaya más tarde? Y si tú doy yo, no es tarde, ando de quererte como yo. Y si tú doy yo, no es tarde, ando de quererte como yo. ¿Quién te va a querer, Fabio? ¿Quién quiere? ¡A ver, dime! Solo yo te quiero así, solo yo te amo así. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡iam, nada más! Cholita, huelga, me encanta, no me quiero más Y a donde sur las puertas, como me has perdido, como me has perdido Yo abajo me he acostado, para conocer, ahora que te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme Yo abajo me he acostado, para conocer, ahora que te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme ¡Vamos, yo le insisto, vamos a pintarnos! ¡Vamos, yo le insisto, vamos a pintarnos! ¡Vamos, yo le insisto, vamos a pintarnos! ¡Vamos, yo le insisto! ¡Vamos, yo le insisto, yo le insisto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!